Hemos visto a Laura Carmine muy, muy, muy delgada y algunos dicen que se vea que está deprimida. Le preguntan, pues, ¿por qué terminó con su amor? Le pudimos preguntar, ¿por qué? Y ella nos dijo si es cierto o no. Luego se agradece. Que Laura Carmine tiene una severa depresión amorosa que la ha llevado a perder más de 7 kilos, en exclusiva para el público de hoy, la actriz nos lo confiesa. No sé por qué inventan eso. O sea, yo estoy en dieta desde hace tiempo y obviamente ahora se ve, o sea, cuando uno, tengo un excelente entrenador que se llama Jorge Valverde y llevo con él desde que, bueno, desde hace tiempo, desde que estaba yo con Adriano, de hecho, los dos estamos con él. Entonces, me dio risa porque cuando salió la nota yo estaba justo comiéndome un plato típico de Colombia, Venezuela, que son las choripapas y esto es para engordar. Estoy bien, estoy en el peso adecuado, es el peso que yo quería llegar. Si me quieren pensar que es por la excepción, que piensen lo que quieran. Yo mientras estoy tranquila, ya no. Luego de desmentir los rumores, la puertorriqueña aseguró estar feliz con su soltería. Estoy feliz, estoy feliz, claro que sí. O sea, yo creo que todas las etapas que le llegan a uno en la vida, uno se las disfruta y a mí me toca estar soltera ahora y pues a disfrutarla. Y al preguntarle si volvería a repetir la experiencia de andar con alguien más joven, esto fue lo que nos dijo. Ya, 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 yo creo que pues obviamente Adriano me enseñó muchas cosas, aprendí mucho, como dije muchas veces, él estuvo tanto, tanto, tanto que me conquistó. Entonces, pues ya, vivimos lo que tuvimos que vivir, fui feliz el tiempo que tuvimos que ser felices, pero no, 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 yo creo que no vuelvo a... No, creo que fue once in a lifetime, como dicen. Para hoy, Grace Medina.